La celebración de un evento de estas características tiene un objetivo claro. Para nosotros es el segundo día de una jornada en la cual hemos contado a todo nuestro equipo, a nuestro colectivo de socios y colaboradores, cuál es el plan estratégico que tiene Multiópticas en manos de cara a los próximos cuatro años. Esta segunda jornada la orientamos más a la parte formativa, donde les queremos hacer ver cuáles son el posicionamiento de otra serie de empresas que tienen características muy similares con lo que nosotros hacemos y nuestra cultura, o bien que nos pueden generar un valor adicional a lo que nosotros consideramos que es el mundo de retail y por donde el consumidor va pidiendo sus necesidades de cara a un futuro. Hoy estamos aquí con Lysen, que llevamos ya varios años trabajando con ellos, y poder compartir componentes de primer nivel para que nos expliquen cómo son sus empresas, cómo es su día a día, y poder sacarnos de nuestra zona de confort y aprender. Hemos tenido la oportunidad de contar con Juan Suárez de Aristocracia, donde han pasado de la alta joyería, que la sigue manteniendo con la línea de Suárez, con un nuevo modelo de negocio, y cómo han separado las dos líneas de negocio, nos parece muy interesante. Y además, es verdad que Juan se ha hecho una exposición brillante, muy clara y sencilla, donde hemos visto que hay muchas similitudes entre ambos. Y creo que eso también les hace entender a nuestro equipo de socios y colaboradores que hay que adaptarse al entorno nuevo de este retail y que hay que acercarse al consumidor de otra manera, y que el negocio tradicional ha estado muy bien, pero hay que evolucionar hacia cosas nuevas en el futuro. También contamos en el día de hoy con David Bell, una persona que ha tenido mucho que ver en la formación de Warby Parker, que es un referente a nivel mundial en nuestro sector. Te hace pensar, más que emocionarte o darte un coloquio, te hace pensar, recapacitar, es algo que te llevas luego para tu casa y dices, ¿qué razón tiene? Creo que nos ha ayudado mucho a entender un poco el otro entorno en el que los queremos mover, con este nuevo consumidor más joven, que ya consume poco los medios tradicionales o la forma de consumo habitual. Y luego teníamos otros dos, uno de ellos es Mariano, que nos habla de todo el entorno de Apple, que como experiencia de cliente es una de las cosas en las cuales Multióptica se quiere enfocar, y creo que pocas compañías hacen de su producto una experiencia como puede ser Apple. Después de informar y formar, había que tener a alguien que nos diera chispa, que saliéramos de aquí enchufados y diciendo, mañana mismo cuando llegue a mi establecimiento óptico, voy a poner las pilas de todo mi equipo, me voy a poner manos a la obra, porque realmente lo que estos dos días he visto me ha aportado un valor incalculable, y ese mejor que Víctor no hemos encontrado ninguno.